Declaran estado de emergencia en Nueva York por viruela del mono. La noche de ayer, la gobernadora de Nueva York, Kathy Ochul, emitió una orden ejecutiva para declarar emergencia estatal por desastre a causa de la viruela del mono, ya que se superaron los mil casos en pocas semanas, concentrando un cuarto de todos los contagios. Que hay todo el mundo. Por su parte, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, apoyó la orden de Kathy Ochul e informó que ya se están tomando las medidas necesarias para garantizar el control y tratamiento de la enfermedad con apoyo del gobierno.